Bienvenidos a un nuevo video de Sirlovelot Estamos en el amor, está en el aire Debe ser el último nivel o de los últimos El otro día me quedé un poco cuajado Porque nos ha salido lo de las 40 margaritas Cuando llegamos nivel 40 Hola, y siempre hemos cogido la margarita Y me quedé un poco flipado Pero bueno, vamos a darle esperanza De que hoy, cogiendo esta Tengamos Tengamos lo de las margaritas y esto Pero bueno, vamos a pensar Vamos a pensar en positivo Uff, esto me va a dar guerra Ya verás Me has bajado Vale Vale, sube la derecha Y luego sube el otro, ¿no? Aquí no hay pacto Vale Tío, es que ahí huele a trampa Pero no puede haber pinch Bueno, es igual Vale Otro ganso más para la colección Sigamos Vale Aquí hay una colección De todos los tipos de bichos Por haber Que nos hemos enfrentado Esto va a estar jodido Maravilloso Joder Pero es que Tranquila esa lengua Bichita mía Vamos a ver aquí ¿Qué me ha matado? Pero si estaba El La Seguramente me me ha matado eso La mierda esa Uy Chaval, que nos peinan Uy No, no, no Bueno, lo de la muerte Ya lo damos por perdido ¿Verdad? Tú lo sabes Yo lo sé Everything now ¿Dónde es la muerte? Lo damos por perdido Uy Vale Vale Ok Mierda No me tenía acercado Lo estaba pensando Conforme me estaba Lanzando para adelante Y digo Mala idea Joder Soy gilipollas No te quedas abajo No te quedas arriba Pero no te quedes Entre medias Que pareces nuevo Adiós En serio Desesperando esto Joder Inspira Inspira Expira Inspira La 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 Venga Vamos Resta la piedra Ahí está Coño Pensaba que me iba a volver a caer Joder Me parece increíble Tío Venga Vete a cagar Chaval Qué cojones Piéns 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 Y aquí nada No me espera Atajitos Joder con los atajos Joder con los atajos Tú No se corta Hostia puta Vale No sé si es que ya estoy probando por probar Sospechosa Esa pared es muy sospechosa, tío Quiero cogerla Me da igual lo que Ya las muertes que tarde Estamos ya muertos Esa pared es Harto sospechosa, tío No, pero no llega No, no termina de llegar Oh, que sí Anda, que no Vale Ok Oh, ya Oh, ya Oh, ya Bueno, sabéis que la muerte está más que ya Ya como vamos con muerte 10 millones Me da igual Me da igual, ¿sabes? Ese tema muerte lo llamamos como el orto Lo llamamos fatal Hacíamos 10.000 millones de muertes, tú Una piruleta No subas Sigue para acá Ahí Vale Tranquilo, bro Tranquilo, bro Pero muérete De aquí no llegamos, ¿no? Vale Por la rama no puede soltar mierda Eso seguro Se morirá No da igual cuándo, pero se muere Perfecto Vale Ok Sigamos En serio no hay nada No, espérate Hostia Es que ahí hay un secreto Ahí hay un secreto Flipando que no hay un secreto ahí Pues vamos Si no, ¿para qué quieres ir para allá? Es que no tiene sentido Voyas Está claro Como voyas Zona more Estiré Mi manera, tú, ¿eh? Vale Fuera ¿Ya por fin tengo el trofeo? Vale Es en el 41 Estaba clarísimo, ¿no? Vamos a ver que si no eran ese ya Un secreto que te mata Es que Acojonarte, chaval Puto juego troll, tío ¿Qué juego más troll? Un secreto que es para matarte Me cago Camusito, tío ¿Pero qué haces? No seas tan puto torpe, hermano Que se note que practicas Lamentable 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 Espérate Tengo que ir arriba Ahora Y este mando No Queda aquella antorcha que no creo que de nada ¿Te imaginas que hay una moneda aquí? Vamos a probar De todas formas Pues sí que había monedas, tú No sé Los gansos me los he dejado todos Sin no sé dónde 44 monedas, hermano Un pato de 3 Y 40 muertes por lo menos 38 La Virgen Bueno, tenemos lo que queríamos Y Juntos por siempre Supongo que es la última misión del juego Vale 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 Un dragón Derrotar al dragón Aquí viene Tranquilo, bro Guacho Se resetea la vida que tiene Me viene a por mí, ¿verdad? Sí Joder Soy magnífico Joder Venga 10.000 de IQ Tío De verdad Joder 20 años para hacer eso Vale Joder Mi malo, tío Es que se ha cojado Joder Joder Venga Para sufrir, ¿eh? ¿Se resetea? No Creo que no se resetea Nada No, no se resetea Madre mía De la monedas Joder 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 Ay, señor Aquí Y la polla a la roca Que nunca la veo Nunca empieza la roca Estando ahí Mira, voy a comer siempre Mira, voy a comer siempre A ver, voy a hacer A ver, puedo hacer eso Pero luego hacerlo bien, ¿vale? Vamos a pensar un poquito Por apurar, ¿eh? Es un puto apurador Pero si ya está bajando Eeeh, eso es nuevo Eso es nuevo ¿Qué haces? Estaba claro, ¿no? Me da igual las muertes Que tenga Te voy a matar así Joder Yo también Me da igual las muertes Te voy a acabar matando así No me imagino si resetease Si se reseteara Adiós Si se resetease Hostia, ¿ves? Que llueve mierda del cielo A ver, no por culo Me mata eso Ay, lamentable ¿A ver, algún ganso por ahí? No Bueno, después de 10 millones de muertes Para papá Para papá Para papá Dios Solo puede morir 19 veces Bueno, no hemos muerto tantas Si lo hubiéramos hecho bien Lo podemos haber hecho al 100% De haberlo pedido Lo que pasa es que no queríamos El amor está en dos partes Felicitaciones Ahora serás felices por siempre Pero si quieres mejorar tu puntuación Visitando otras damiselas Será nuestro secretillo A ver, gente 42 de 42 Margaritas 30 de 31 16 de 20 9 de 9 Un muerto casi 340 De centro a la partida Ojo 87 ganso de 113 Yo no digo nada, pero Ahí está Un progreso de 89% Casi 90% Y el mejor tiempo ha sido Dos días 45 horas Mejor 100% no hay No hay 100% Pero dos días y 45 horas En hacerse El juego Muy bien Pues Obviamente Nos queda De todo el juego Creo un trofeo ¿Puede ser? ¿Sí? Desenterrar el tesoro secreto Que esto lo haremos El próximo día Con el que Platinaremos el juego Que es un escondite secreto Obviamente ¿No? Como su nombre indica Lo haremos ese trofeo aparte En la tabla puntuación Es lo que hemos estado haciendo ¿No? Nuestro tabla personal Pues ya está Pues nada gente El próximo día Platinamos el jueguecito Así que nada Nos vemos en un próximo video Que se lo paséis muy bien Continuamos con todo Tenemos por donde Que es poco Nos vemos Hasta pronto Adiós 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 Adiós